Hola amigos como están les habla Ava07 y en este video rápidamente veremos como conseguir la nueva skin gratis Así es crack tenemos una nueva skin gratis la skin de Sai Personnel Que es este skin déjenme mostrarse las cracks es esta que están viendo justo en sus pantallas Por eso les recomiendo que se queden al final de este video para que se enteren de todos los detalles Y vamos a pasar rápidamente con la información pero antes todos con su me gusta Manita arriba, manita con el pulgar arriba Y cracks tienda de objetos si aún no lo tienen porque muchos piensan que lo tienen pero resulta que no Tienda de objetos, apoyo a un creador, escriben el código AVAX y aceptar Y de esta forma estarán ayudando al canal así que apoyo a un creador AVAX y gracias por el apoyo Y ahora si continuando con la información crack de como podemos conseguir la skin de Sai Personnel Como les dije crack es una skin que vamos a poder conseguir gratis Y es esta que están viendo justo en su pantalla ¿Cómo la vamos a poder conseguir gratis? Seguramente ya muchos piensan, ya muchos se van prediciendo esto por decirlo así Y es que si efectivamente tendremos un torneo de Sai Personnel Pero como les dije tienen que quedarse hasta el final de este video ok Porque es muy importante la información que voy a decir aquí Y así es crack tenemos nuevo torneo de Fortnite Se trata de la copa Switch 3 Pero no les engañe el nombre Este torneo va a estar disponible en todas absolutamente todas las regiones ok Estén atentos a lo que estoy diciendo porque primero va a estar en Switch el día 9 de marzo Pero luego se va a extender para las demás plataformas el 11 de este mismo mes Así que todavía faltan unos cuantos días para este torneo Obviamente tienen que estar atentos al canal porque cualquier nueva información Yo se las haré saber por aquí Así que suscríbanse si aún no se han suscrito Y les decía que estuvieran atentos hasta el final de este video Porque además de una skin que como siempre en los torneos es un poco difícil de conseguir Porque tenemos que quedar entre los primeros top Vamos a conseguir un envoltorio prácticamente todo el mundo lo va a conseguir ok Ya que solo necesitaremos 8 puntos para conseguir este envoltorio Algo así como la skin de manzanita que todo el mundo la conseguía jugando unas cuantas partidas Aquí estoy en la página del torneo y me dice que tengo que tener la autenticación en dos pasos Como con cualquier torneo Si ustedes no lo tienen todavía se los voy a dejar en el comentario fijado en este video Para que autentiquen su cuenta muy fácil Lo que hay es rapidísimo en menos de 5 minutos Y como les decía lo del envoltorio déjenme leerlo una vez más Fíjense Además todos los jugadores que consigan ganar 8 puntos Solo 8 puntos recibirán el envoltorio impasto Ustedes pueden pausar el video y leer los puntos con más detenimiento Pero fíjense que para conseguir 8 puntos tenemos que quedar en una partida en el top 6 a 10 Si jugamos varias partidas Si quedamos por ejemplo en el top 40 Así iremos acumulando 3 puntos Y en unas cuantas partidas conseguiremos los 8 puntos Así que realmente es muy fácil conseguir este envoltorio de solo 8 puntos Y bueno crack esto ha sido todo para el horario Como siempre les recomiendo que ustedes se metan en competición Luego buscan aquí la copa Cyprus Nel Información del evento Y en mi caso fíjense que es el 11 de marzo Creo que en todos los países es el 11 de marzo O algunos es el 9 Ustedes revisen Pero en mi caso es el 11 de marzo De la 1 a las 4 de la tarde Ustedes ven ahí su país Y ya luego están atentos para participar Se me olvidé pasar con las regiones Y que posiciones se llevarán la skin Pero aquí vamos con Europa Que tenemos que quedar entre el top 1 al 700 Para llevarnos la skin y la mochila Está un poco mal traducido Pero bueno En el caso de Na Este Tenemos que quedar entre el 1 al 460 Na Oeste del 1 al 200 Brasil del 1 al 200 Asia del 1 al 1000 A ver al 1000 Déjenme traducir esto Porque está un poco enredado Si Asia del 1 al 1000 Bastante ok Les recomendaría intentar en Asia Si tengan 1000 de ping Oceanía del 1 al 60 Y Medio Oriente Del 1 al 80 Bueno cracks Esto ha sido todo Tienen su X Van a participar en el torneo Déjenlo por supuesto en los comentarios Recuerden dejar su me gusta Suscribirse al canal Para que estén atentos A cuando este torneo Se extienda a las demás consolas Y nos vemos en la próxima Ah por cierto Codigo IbaX Codigo IbaX crack Para ayudar al canal Chao 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 chao